Quisiera dejar, dejar de quererte, dejar de pensarte y olvidar dolor No puedo seguir llevando una cruz de amor que mata a mi corazón Creo que es mejor ponerme dos alas y buscar alidio a tu mal amor Quisiera dejar tus besos en ayer porque me calcina mi alma en un hoy El amor no es probar un calfario ni morir de sed, eso no es su ley Pero tú me das todo eso y más por verme mendigo detrás de tu amor Creo que es mejor ponerme dos alas y buscar alidio a tu mal amor Quisiera dejar tus besos en ayer porque me calcina mi alma en un hoy El amor no es probar un calfario ni morir de sed, eso no es su ley Pero tú me das todo eso y más por verme mendigo detrás de tu amor